El informe realizado toma los datos del mes de marzo de este año, en el que el Ministerio de Empleo cuantificó 27.913 desempleados en Ourense, de las que 11.519 personas con nivel de estudio son hasta certificado de escolaridad. Es decir, el 41% están en esa situación de estudios mínimos, lo que les convierte en personas muy vulnerables en el entorno laboral. A medida que la formación y la capacitación aumenta, el número de parados decrece notablemente. Según los datos oficiales, de los parados contabilizados en marzo, 7.496 tenían la titulación de enseñanza obligatoria, mientras que la cifra cae hasta los 3.561 en el caso de los parados que poseen formación profesional. Sigue la escala descendente en el caso de bachiller superior, BUPO equivalente, con una cifra de 2.692 parados, un 10%. Por último, los titulados universitarios que están fuera del mercado laboral son 2.624, lo que supone un 9% sobre el total de desempleados de la provincia.